Un interesante taller está por iniciarse en el distrito de Casa Grande. Mujeres de diferentes centros poblados se encuentran registradas para participar del taller de confección de prendas que promueve la empresa Casa Grande. Nosotros tenemos varias líneas de acción. El día de hoy estamos estelando a conocer sobre todo lo que es en el tema de emprendimiento, el programa En Manos de Mujer, mediante el cual se está capacitando a esposas de trabajadores y señoras en general de la comunidad. Ya tenemos en sectores como les mencioné, como Mucan, Santa Clara, Roma, Casa Grande. Vamos a entrar también ya a trabajar en lo que es Fajalá y tenemos bastante satisfacción de ver que esas señoras están aprendiendo a hacer trabajos y sobre todo a generarse recursos. Y el que estamos iniciando ya esta semana, que estamos dando a conocer, es este programa para confección textil. Tenemos un grupo de 25 señoras que se han inscrito. Ellas van a aprender a confeccionar polos deportivos, buzos, gorras, camisas, cosas que son muy requeridas por la gente de la zona. El taller de confección se realizará en los ambientes de la biblioteca los días miércoles y viernes de 3 a 6 de la tarde. Lo que pasa es que en otros talleres como es manualidades y otros que se van a dar en los próximos meses, sí es descentralizada. Vamos al anexo. Pero en este caso único de confección textil, sí, las señoras van a venir a Casa Grande. ¿Por qué? Por el tema de que, como tú mencionabas, es importante el uso de las máquinas. Y las máquinas las tenemos ya instaladas absolutamente seguros, donde ellas van a poder desarrollar su labor. Es importante que ellas vengan. Se les comunicó al grupo de 25 que están inscritas, que todas las actividades van a ser en Casa Grande. Y todas las máquinas que se van a empezar a estar instaladas. ¿Cuáles son los horarios de estos talleres y qué días van a ser? Bueno, ellas tienen ya el horario de lunes y viernes de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Es un promedio de 3 meses que va a durar la capacitación. Y luego ya es horario de trabajo, que me imagino que va a ser más exigente de acuerdo a todos los medios que se segundo que la gente de Casa Grande les va a estar para cuidar. Bueno, cuando ellos ya empiecen a atender pedidos, también van a poder utilizar las máquinas de la empresa Casa Grande. Así es, ellas van a poder seguir utilizando las máquinas para que puedan atender a sus pedidos. Como les digo, obviamente ya va a depender de ellas que sigan creciendo y de repente requieran maquinaria adicional, pero ya va a ser con los ingresos que generen. Pero sus primeros trabajos, sí, ellas van a tener a disposición de las máquinas y el ambiente para que puedan hacer ahí. La idea de asociatividad, ustedes como gestores de este proyecto, ¿la han pensado también? En el sentido de lograr que la gente se consolide y se constituya en una asociación para ya dejarlos encaminados o que ellos sean... Claro, esa es la idea. Como te digo, se les va a capacitar para que ellas puedan hacer eso, pero también para que se constituyan como un grupo. ¿Por qué no decirlo como una pequeña empresa? Y una pequeña empresa ya ellas mismas van a ser procedibles, va a haber un momento en que ya no van a necesitar más el apoyo. Eso es como un inicio, se les está dando la oportunidad a la semillita para que ellas puedan iniciar. Pero obviamente la idea es que se constituyan más adelante como una empresa, que puedan atender a los pedidos. ¿Por qué no decirlo de todo el valle? Y que ya ellas sean autónomas en cuanto a la atención que brinden. Para realizar este taller, se han adquirido máquinas de coser que serán utilizadas por todas las mujeres inscritas en el taller y que tengan la necesidad de atender pedidos. Así es, las máquinas es lo principal porque sin eso no podrían trabajar. Nosotros ya hemos adquirido las máquinas que son necesarias para ese taller, la máquina para cortar, la máquina para coser, la máquina para formillar. Hemos implementado un ambiente en la biblioteca de Casa Grande, tenemos ya el profesor que nos va a capacitar. Y no solamente eso, sino que las máquinas van a estar a disposición de este grupo. Ese espacio va a ser para que ellas lo utilicen, cada pedido que ellas tengan van a hacer uso de estas máquinas para que puedan generarse sus propios recursos. Más adelante ya tal vez si ellas independizan como una empresa, para nosotros sería un gusto enorme, una gran satisfacción poder decir meta cumplida. Pero mientras ellas están iniciando durante todo el tiempo que requieran el apoyo, las máquinas van a estar a su disposición. A ellas no les va a costar nada hacer uso de estas máquinas, ni tampoco la capacitación, es gratuito. Lo que queremos es que ellas emprendan, inician, empiecen a atender sus pedidos y luego ya posiblemente vayan adquiriendo máquinas, qué sé yo. Y es una visión bastante grande. En esta oportunidad, el área de responsabilidad social de la empresa Casa Grande, seguirá estrictamente el aprendizaje de las mujeres emprendedoras del Distrito de Casa Grande y guiará su avance y evolución.